Hola, bienvenido a la segunda unidad del módulo 10 de configuración de una revista con OJS 3.3. En esta unidad configuraremos las opciones de envíos en la configuración del flujo de trabajo. En esta sección podremos habilitar los envíos en la revista, definir metadatos obligatorios, listas de comprobación y directrices para autores. Entremos a nuestro panel de usuario y en la barra lateral izquierda hagamos clic en la opción flujo de trabajo en la sección de ajustes. En la pestaña envío la primera opción es deshabilitar envíos. En esta sección podemos impedir que los autores envíen trabajos a la revista. Esto deshabilita toda clase de envíos. En caso de querer deshabilitar sólo los envíos a algunas secciones podemos hacerlo en secciones de la revista. Por el momento dejaremos los envíos habilitados. La segunda opción de envío es metadatos. Aquí definiremos qué metadatos solicitaremos a los autores cuando realicen un envío a la revista. Para habilitar un metadato debemos hacer clic en la casilla de verificación. Al hacer esto se desplegarán tres opciones que nos permitirán solicitar los metadatos como opcionales o exigirlos como metadatos obligatorios. Al terminar hacemos clic en guardar y continuamos. En la unidad anterior configuramos los componentes de los envíos por lo que ahora pasaremos a configurar las listas de comprobación. Cuando un autor realiza un envío a la revista a través de OJS el sistema le solicita cumplir con elementos mínimos de una lista de comprobación por defecto. Podemos agregar elementos a esta lista haciendo clic en agregar ítem y escribiendo la descripción del requisito que queremos solicitar a los autores. Antes de continuar no olvidemos guardar los cambios. Una vez terminada nuestra lista de comprobación pasemos a definir las directrices para autores. Esta información aparecerá en la página envíos junto con la lista de comprobación y se refiere a todos los lineamientos y estándares de estilo bibliográfico y formato que la revista ha definido. Esta información depende por completo de cada revista y sus necesidades. En esta misma sección podemos configurar un aviso de derechos de autor en el que se especifican las condiciones de uso de derechos del trabajo que los autores deberán aceptar antes de enviar el artículo. Al terminar hacemos clic en guardar. Veamos cómo se reflejan estos cambios en el sitio de nuestra revista. Hacemos clic en el título de nuestra revista en la esquina superior izquierda del panel. Y en el menú pasamos el cursor sobre el botón Acerca de. Seleccionaremos la página envíos. Aquí podemos ver que nuestros cambios se han realizado correctamente y esta información estará visible para todos los usuarios que visiten el sitio y quieran enviar su trabajo a la revista. Hemos terminado la unidad 2 de este módulo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima unidad.